Amigos, compartimos con ustedes este segundo bloque de este encuentro esta tarde y en casa. Nosotros vamos por el segundo bloque, pero en su tercer aniversario en Uruguay Sodimac Home Center trae estas oportunidades y al mejor precio. Apurate a festejar con ellos. Cumplimos tres años y este aniversario queremos homenajear a los productos que nos hicieron llegar hasta acá con los precios más bajos Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Es un gusto para nosotros recibir nuevamente a la doctora Julia Galcerano. Ha estado con nosotros en más de una instancia porque hemos podido acompañar este tiempo que estamos viviendo en torno a la utilización del cannabis con fines medicinales. Es médica internista especializada en cannabis medicinal, integrante de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. Y bueno, le estamos dando la bienvenida, primero porque cada tanto queremos hacer un seguimiento de cómo en este nuevo tiempo nuestra sociedad se está relacionando con el cannabis medicinal. En el medio estuvimos contactando a las personas que lo están fabricando a través de laboratorios. Creo que ya también está en el mercado la crema. En ese momento hicimos un contacto telefónico y todavía esa aprobación no estaba. Pero bueno, vamos a hablar hoy sobre cannabis medicinal nuevamente. En el marco de una circunstancia que ha sido en las últimas horas la difusión de una información que completa el panorama diciendo que la mitad de las personas que consumen marihuana la están haciendo a través de los medios justamente legales y legítimos. Cosa que también de alguna manera hay un grupo de personas que es la mitad de los consumidores que la estaban adquiriendo en un mercado ilegal y potencialmente un narcomercado, ¿verdad? Sí, primera cosa agradecerles a ustedes la invitación como siempre. Y en realidad este informe que dio el IRCA y la Junta Nacional de Drogas fue reinteresante porque en un momento en que los uruguayos pensaron que la gente que consumía... Esto tiene que ver no con el medicinal, pero tiene que ver con cannabis recreativo. Pero que los uruguayos no iban a animarse a registrarse, en realidad se vio todo lo contrario. Es decir, la gente, más de la mitad de los que consumen están registrados. Y en realidad esto termina lo que es la pata del recreativo, ¿no? Al principio fue lo que tenía que ver con el autocultivo, con los clubes y ahora con la venta del cannabis recreativo en farmacias. Y nosotros decimos, nosotros que somos los que peleamos por el cannabis medicinal, que bueno, los toca, ahora sí ya está todo como andando, con más razón el cannabis medicinal tiene que quedar en primera plana. ¿Sí? Y a eso apostamos. ¿En primera plana con relación a qué? En primera plana con relación a lo que es la accesibilidad. En primera plana con relación a lo que... A la accesibilidad cuando hablo de accesibilidad hablo de costos. En primera plana en que, bueno, haya apoyo para la formación de más médicos en el tema. Es decir, las cosas han ido cambiando desde que nosotros vinimos por primera vez al programa y eso tiene que ver mucho con la difusión de ustedes y de otra gente del medio periodista y de ustedes porque son los que han estado siempre constantes. Pero en realidad cada vez se sabe... A ver, la gente acá como siempre también, los que primero estaban son las personas que empezaron a preguntar y a usarlo aún no siendo lo legal. A ver, aún nosotros médicos no sabiendo cuáles son los componentes. Y yo porque insisto en esto y en la consulta nos llega mucha gente que toma y que en realidad a algunos les hace el efecto y a otros no. Lo que es importante para transmitirle a la audiencia a ustedes es que tenemos que saber qué porcentaje tiene, qué es lo que tiene y que no tenga contaminantes. ¿Por qué? Para que pueda ser reproducido. Yo como médico necesito saber, bueno, si algo les hace bien, qué porcentaje tiene, qué es y si le hace mal, por qué, cuáles son los componentes, qué es lo que tengo que esperar, cómo interacciona con lo que está tomando. Y que sea un técnico, porque acá en esta historia de que el cannabis es medicinal y que es natural, hay mucha gente que con buena intención igual, no solo que produce sin controles, que no trata sin controles. Y en realidad tratar tiene que ser alguien que sí sepa, no solo de cannabis. Claro. Que yo sin duda, y les digo, yo tengo muchísimos... Le digo, ustedes saben muchísimo más que yo de lo que es la planta. Ahora, el conocimiento tiene que ser compartido e integrado. Y esto es lo que está faltando. Usted es internista, que es una especialización de la medicina que lleva algún añito, además. Sí, 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 a más de los años de facultad, sin duda, Marina. Por eso es que decimos, y en esto, acá es donde estamos como trabajando, pero con la gente, ¿no? Porque, ¿quién lo tiene que entender? Y a su vez, con los colegas, para que tengan una cabeza más abierta que la hay ahora. En realidad, a ver, desde que nos vimos, tuvimos incluso una charla en la Ciudad de Psiquiatría, una charla con la gente de FEMI, tanto la de Psiquiatría como la de FEMI, fue transmitida por esta videoconferencia a distintos lugares. Y con posturas que, ¿por qué menciono Psiquiatría? Porque al principio fue lo que tuvimos como más dificultades, incluso desde el sindicato, cuando ellos participaban en la Comisión Nuestra. Y ahora, en realidad, ha cambiado, han pasado dos o tres años, tenemos cannabis nacional en las farmacias. Están viendo los resultados. Entonces, eso también hace que los médicos digan, bueno, veamos qué pasa acá. Y fue muy interesante lo de Psiquiatría, porque un colega decía, bueno, pero nosotros, esto que es lo que yo decía, nosotros empezamos conociendo esto que era una droga de abuso, y ahora usted me viene a decir que es medicinal. Bueno, decimos, bueno, sí, pero es diferente. Y acá volvemos a lo mismo. Es diferente, tenemos que saber qué tiene y para qué lo uso. ¿Cómo le han tratado sus pares? Bueno. Porque ahora ya podemos hacer una mirada diacrónica, ¿no? Hacer una pequeña línea del tiempo, no la voy a llevar a su juventud, sino que la voy a llevar hace diez años, de diez años para acá. Yo en realidad siempre hice cosas diferentes, porque yo me dedico, soy internista, me dedico a pacientes VIH y adicciones. Entonces, soy alguien medio extraño. Y ahora cannabis. Entonces, en realidad, hay una mirada, yo tengo que decir que es una mirada como diferente. En realidad, algunos dicen, ah, ¿por qué te dedicás a cosas distintas, tan difíciles? Tenía que ser vos, Gal Serano, habrá dicho algún colega, tomando unos mates en algún rinconcito de la mutualista. Sí, claro, porque en realidad llama la atención y la gente busca como explicaciones a conductas que son diferentes. Pero, ¿qué pasa? Lo interesante de esto es que en la medida que los colegas tienen familiares, esto nos pasó en VIH, nos pasó en adicciones, pasa en cannabis. Tienen familiares con estos temas. Ven que pueden acercarse y hablar. Y en realidad tienen pacientes que piensan, porque la gente va a pedirles, pero hay pacientes que esto, el cannabis, es como su última opción. ¿Por qué digo su última opción? Hay gente que no llega, que ha probado de todo. Claro. Hay gente que no, pero los que son complejos y que nos mandan a la consulta son pacientes que no tienen respuesta. Sobre todo hablamos de los que tienen dolor crónico. En este país hay muchísima gente con dolor crónico, de distintas edades, de distintos estratos sociales, distinto a nivel cultural. Pero la gente, el dolor inhabilita. Entonces, estas cosas hacen que nos empiecen a mirar... A ver, no es que todos nos... Yo digo que en la profesión lo que está bueno es que a uno lo respeten. No todo el mundo nos va... o en la vida, ¿no? No nos va a querer todo el mundo. Pero entonces se ha ido cambiando. Igual en esto, pero que nos miran como que somos, ¿por qué hacemos estas cosas raras? Sí, pero eso mis colegas, a los cuales les mando saludos, ya lo saben. ¿Sabe que le preguntaba esto? Porque vi que el 8 de marzo recibió usted una distinción por parte de sus pares del sindicato médico. Sí. Sí, mirá qué periodista informada. Sí, no crea. Es nuestra condena. En realidad esta fue una distinción del centro de asistencia del sindicato, de lo que era el centro de asistencia del sindicato del CASMO. Y estuvo buena y fue como una sorpresa. Porque en realidad esto está... Hablaba de todas estas cuestiones sociales, de todas las que hemos tratado de incidir desde el lado de la medicina, ¿no? Y a su vez tenía, hubo mucha, y tengo que decirlo con orgullo, que hubo mucho apoyo de la gente de enfermería, del sector médico, sin duda, y del sector no médico también. Entonces eso para nosotros fue como una alegría. Doctora, ¿sigue habiendo todo un entorno de prejuicios, de censura, aún en el personal médico, con respecto a VIH, adicciones y tal? A ver, en realidad sigue habiendo. Ha disminuido. Pero sigue estando la idea, por ejemplo, en VIH, que se lo merece... A ver, los médicos, las personas somos de hacer juicios con la gente. Entonces, en realidad no hacemos juicios con alguien que infartó, pero sí hacemos juicios con alguien que no se cuidó y se lo merece o algo pasó, o con los adictos, sin ver todo lo que incide en que alguien tenga esas conductas. Entonces, los pacientes que nosotros damos no son fáciles. Ahora, hemos logrado que disminuya, hemos logrado que la gente entienda que, bueno, que es una patología más, que son pacientes difíciles, que hay que tener una empatía. Y hemos aprendido también, esto lo digo desde mi lugar, en general uno es como muy blanco-negro. Es decir, vos he aprendido que no todo el mundo tiene la misma disposición para tratar pacientes distintos. Entonces, ¿qué hicimos? En donde yo trabajo, tratamos de tener gente que pueda atender a estos pacientes y que tenga una buena, lo que nosotros llamamos, compliance. Pero ha ido cambiando y sin duda que hay menos discriminación. Y después la gente, a veces, bueno, nos cuenta los pacientes que eran más sensibles, que sí, que no los han tratado bien. También hay gente que se defiende. Entonces, digo, esto tenemos que irlo cambiando. Es una de las cosas que la CONACIDA, yo por el sindicato médico participo también en la CONACIDA, la Comunicación Nacional de SIDA y los... Ha ido desapareciendo como un tema de consideración... Ha ido desapareciendo del discurso público, del discurso público estatal y en general no es un tema, no se habla más del... Es como la tuberculosis, ¿no? Se sigue habiendo... Sí, sigue habiendo y muchísimo. Es como, claro, es como que nadie habla más, hay otro tema. Esto, claro, de eso decimos que ahora el Janta, la fiebre amarilla... Claro. En realidad el VIH tendría que seguirse haciendo, y esto desde mi lugar de médico, ¿no? Más campañas reales de prevención. Tendría que, ya digo, no hay tanta discriminación, pero sí habiendo menos, mucho menos, pero sí la hay. Y el momento de juzgar. ¿Por qué digo esto? Es distinto a alguien que, por ejemplo, mujer con una sola pareja que la contagió, no sé, el esposo o la pareja, el VIH, o otra persona que en realidad tiene varias parejas. Entonces, no hay que juzgar. Porque además, yo qué sé, si yo tengo un infarto fue porque no me cuidé, también no me cuidé. Claro. Pero lo moral, y acá vamos a lo mismo, nosotros hicimos un trabajo en VIH, calidad de vida, y bueno, y qué pensaban los médicos, y comparamos con 10 años de diferencia. Qué pensaban los médicos y estudiantes de medicina acerca del VIH y conductas, si había prejuicio o no había prejuicio. Y en realidad lo que vimos es que en el cuerpo médico y en los estudiantes priman las mismas, los mismos tabúes, las mismas cosas que la gente común. Y que a veces esas cosas no cambian con la información. Claro. Sí lo tenemos que cambiar desde otro lugar. De cualquier manera, en ese estudio comparativo que hicimos del sindicato médico, cambió. Igual siguen siendo las mujeres las que tienen más insight, digamos. Las mujeres médicas, que somos más igual, pero... Son las que están más cerca del tema. Porque tienen más esta cosa de compasión. Que eso tiene que ver si es porque tienen menos... Porque eso no lo pudimos hacer. Es un proyecto que quedó pendiente. Si es porque las mujeres médicas tenemos más compasión porque es así en nuestra base. O los hombres médicos marcan más distancia porque lo hacen con otros pacientes. Para decir que realmente esa es una diferencia, habría que hacer otro estudio. Qué lindo. Está bueno. Qué lindo, doctora. Yo le voy tirando unos cabos hablando de mujeres que tienen cercanía con los pacientes. Tengo cuatro acá. Uno que lo manda Daniela Lemes y dice, excelente médica y humana. Está hablando de usted, doctora. Yo lo traje para compensar porque la doctora sufrió una fractura, entonces hoy le estamos acomodando el alma. Está mimando. Los huesos lo harán los colegas. Vivian Aria dice, una crack la doctora. Vio que no vamos mal, ¿no? Siempre dando una mano a quien necesite y brindando información a todos por igual. Desde Fundación VATAR estamos más que agradecidos por el apoyo y la dedicación. Un abrazo a las dos mujeres que hablaron antes y a la gente de VATAR. Todavía no. Una gran persona, dice Mario Antonio. Abadí Palumbo Viera. Un beso siempre te recuerdo. No, el mensaje venía con ese usuario, pero lo firma María del C. Puede ser Carmen González. Voy a otra, a Carolina Rivero, que dice, excelente médico. Y ante todo, excelente persona y muy querible. Abrazo y beso. ¿Cómo está de fuerte hoy? Me han emocionado. Volvemos luego de una breve pausa. Seguimos hablando ya no de ese afecto, que obviamente lo tiene ganado, sino con la técnica que está con nosotros. La doctora Garcerano en instantes.